¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre. Y es que como vieron en el título les voy a hablar sobre la famosa muñeca diabólica llamada Kelly, que es de una chica llamada Felicity. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les voy a dejar mis redes sociales a lo largo de este video para que vayan y me den amor durante toda, pero toda, pero toda, pero toda, pero toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y ya les estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video. Hace algunos días se dio a conocer la historia de una chica llamada Felicity Cattle. Ella es estadounidense y tiene actualmente 19 años. Hace muy poco anunció su compromiso con una persona con la cual tenía una relación amorosa desde los 13 años. Para todos simplemente era una historia de amor la cual pues había madurado con el tiempo y pues habían decidido pues formalizarla. Todo estuvo bien hasta que Felicity presentó a su futura o futuro compañero de vida. Claramente todo el mundo quedó boquiabierto porque su futuro compañero de vida, o sea el amor de su vida, nada más y nada menos, era una muñeca diabólica. La historia de esta chica no dejaba de impactar a las personas conforme iba avanzando. Ya que obviamente todas sus declaraciones lo que hacían era generar más dudas y preguntas. Felicity dijo lo siguiente. Empecé a sentir algo por ella y fue algo que traté de negar. Todo comenzó cuando Felicity estaba tranquilamente navegando por internet y paró en una página web donde vendían muñecas terroríficas. A ella le llamó muchísimo la atención esta muñeca. Decidió comprarla con las tarjetas de crédito de sus padres que le habían prestado por su cumpleaños. Y Felicity desde que la compró nunca paró de jugar con ella. El comportamiento de Felicity con esta muñeca siempre había sido muy normal. Hasta que Felicity cumplió 16 años y empezó a sentir cosas por esta muñeca. Cosas que ella dice que nadie le había hecho sentir. Todos sus familiares estaban realmente confundidos ya que Felicity anteriormente les había presentado varios novios. Como es de esperarse esta relación es mal vista por la sociedad. Ya que realmente no es muy normal y se ve bastante extraño ver a una mujer tomando café o hablando con una muñeca. Es por ello que Felicity afirma dejar a esta muñeca dentro del coche cuando va en algún sitio público. Para que nadie se quede mirando fijamente a Felicity y a la muñeca como esto es algo extraño. Felicity decidió llamar a esta muñeca Kelly. Ella dice que la ama, que es el amor de su vida. Que está perdidamente enamorada de esta muñeca y que no la cambiaría por absolutamente nada. Felicity afirma que todo este tema de la boda y de la relación es completamente real. De hecho la boda se celebra en septiembre que es cuando ellas dos cumplen años. Felicity decidió tatuarse el nombre de Kelly en el brazo para así siempre llevarla con ella. Algo bastante extraño de este tema es que Felicity afirma sentirse muchísimo más segura con esta muñeca que con cualquier otra persona. Esto la ha llevado a tener relaciones íntimas con Kelly. Y Felicity cuenta que esta muñeca la ha llevado a un punto de placer que jamás había sentido. En una ocasión ella estuvo hablando con un periodista y este periodista le preguntó si ella mantenía relaciones sexuales con la muñeca. Y Felicity le dijo obviamente que sí. Y que cuando Felicity apagaba la luz esta muñeca como que recobraba vida y se acostaba con ella. Esta no es la primera vez que se presenta un caso como este. Ya que en el pasado habíamos conocido el caso de una mujer la cual afirmaba que su muñeca daba pasos sola. Y que esto solamente lo hacía con ella porque era con la única persona con la que se sentía segura. La verdad es que no podemos explicar a ciencia cierta qué es lo que ocurre en estos casos. No sabemos si son espíritus que se toman el tiempo para engañar a las personas a través de estos objetos inanimados. O también puede ser que estas personas tengan alguna condición mental las cuales las lleven a tener un lazo íntimo o no sé amoroso con estos objetos. Llevando todo esto al punto de tratarlos como hijos y también pues al extremo de casarse. Algo de lo que yo creo que estoy completamente segura es que no vamos a dejar de sentir esa curiosidad. Y tampoco nos van a dejar de llamar la atención el hecho de lo extraño que puede llegar a ser que una persona llegue a tener afinidades tan peculiares con este tipo de objetos, juguetes, cosas. Las cuales no se nos pasa por la cabeza pues tener una relación o no sé casarse o tratar no sé al peluche de la casa como a un hijo. No sé. Y bueno mis amores espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció y también déjenme algunas ideitas para saber de qué otro tema quieren que les hable. Les mando muchísimos besos, entrega lácticas y de caramelo y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.